Acabamos de recibir un compromisado informe del ministro de la Urienda, Carlos Bonilla, donde le informa a la comisión de empleo el avance de los trabajos a empresas que se están realizando en el centro de presidencia de la Urienda. Ya se ha procedido a los procedimientos de adjudicación de la Urienda, según el nombre de todos, el propio ministro. Luego, desde la comisión, no objetara que hubiera ese segundo paso de adjudicación. Él nos informó que el primer semestre del año 2025 estaba la libertad de la fase del centro presidencial de la Urienda, que es lo que nos va a dar para que estamos viviendo tanto en el privado que en el Estado. Esa es la prioridad ahora. Ya más adelante, se nos involucrará en la otra parte de la prisión de la comisión, que es lo que ha vivido a la Secretaría Nacional de la Urienda. O sea, los trabajos van avanzando. El mismo ministro nos informó que más adelante, quizás a parte de la semana, le invitará a la prensa para que veamos el desarrollo de los trabajos que están haciendo. Parece que la cosa va a vivir, pues a nivel del ministerio, como ustedes bien saben, esta comisión no tiene iniciativa propia. Es una comisión de colaboración con las autoridades correspondientes, con todo lo que tengan que ver con la reforma penitenciaria, pero lo que estamos haciendo es mucho tesoro. Lo que estamos haciendo es un equipo técnico extraordinario y con una voluntad de que la gente va a poder hacer. Esa fase que va a estar lista ya en el primer semestre del 2025, ¿qué porcentaje representa del recinto penitenciario o de los trabajos que se tienen que hacer? ¿Y cuántos reos pudieran ya albergarse en esa obra? Sí, un 25% más o menos de la obra en total. Y me dice el presidente Juan Pablo, yo, que fueron 2.350 privados de libertad. Ya es un proceso, obviamente, la responsabilidad del Ministerio de la Urienda es entregar la obra en físico. Ya el traslado, los trabajos, los empleados, la alimentación, la parte logística de este proceso de traslado, la administración de las obras, ya es capa al Ministerio de la Urienda, la Guardia General de la Segunda, que es el otro lado, desde el momento en que tiene que ser con la que tendría que engancharse. Se encuentran...